Desaparecen las comitivas vencidas Se descomponen hoy, se retiran Se desvanecen finalmente Su dolor se queda y sus huellas se olvidan Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste Que lloran por afición Y si me dejan un descanso y de puntillas Que Dios se ha ido a dormir He vuelto al río Y donde estaba mi casa Hoy solo encuentro cruces y danzas Paso el domingo y el silencio Como el cobarde ni perdona ni pagar Hoy yo no quiero vivir En la ciudad más triste Que lloran por afición Y si me dejan un huir Descanso y de puntillas Que Dios se ha ido a dormir Y si me dejan un huir Porque yo no quiero ser Veja mano perdida Pues ganadores ya vienen Por la esquina Y yo no quiero vivir No hay a su alma más triste Que lloran por afición Y sin haber por huir, descalzo y de puntilla, que Dios se ha ido a dar conmigo. Gracias por ver el video.